Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar Y olvidaste que un día te entregué toda mi libertad Todo el mundo cree que eres la persona que me hizo cambiar Manejaste bien todos tus recursos para hacerme mal Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Oh no, no Vuelves a mentir Sin embargo yo, aun sabiendo que todo esto iba a acabar Me pongo a pensar en esos momentos que te hice vibrar El tiempo te dirá si valió la pena toda la pasión Triste descubrí que el amor en ti nunca pudo fluir Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Oh no, no Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Oh no, no No me puedo echar atrás, ya no hay nada que pensar Tus mentiras me van a matar Tus mentiras me van a matar Tuviste saborear mis encantos y al final nada de esto te hizo Oh no, no Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Oh no, no Vuelves a mentir mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Oh no, no Oh no, no Oh no, oh Oh no, oh Oh no, oh